El nuevo hospital de la localidad burgalesa de Aranda de Duero triplicará la superficie actual y pasará de 12.000 a 39.000 metros cuadrados. Lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, tras reunirse con la Asociación de Vecinos de la Comarca de la Ribera, a quienes ha presentado el borrador del plan funcional del futuro centro. El nuevo hospital, que sustituirá al Santo Reyes, potenciará sus servicios centrales e incluirá otros nuevos, como la hospitalización a domicilio, cuidados paliativos y una unidad de diálisis. El hospital va a potenciar la hospitalización a domicilio, se va a crear un servicio de hospitalización a domicilio, va a potenciar la cirugía mayor ambulatoria, que no precisa ingreso, va a potenciar la hospitalización de día y va a potenciar también las consultas diagnósticas y de tratamiento más resolutivas. Por eso se potencian también los locales de consultas, que pasarán de 27 a 45, los puestos de hospital de día, que pasarán de 14 a 35, el área quirúrgica se amplía de 3 a 5 quirófanos, dos de ellos para cirugía mayor ambulatoria y los otros tres para cirugía programada, con ingreso, por lo tanto. Se mejora también el área, los actuales paritorios, con los nuevos procedimientos de trabajo, de los que denominan unidades de trabajo, parte y recuperación, integrando, por lo tanto, en un mismo proceso lo que antes era dilatación y alumbramiento de manera diferenciada. Se incrementan también sensiblemente el área de recuperación posquirúrgica o posanestésica. Pasamos de 3 a 5 plazas y añadimos 4 plazas para la recuperación en casos de cirugía mayor ambulatoria. Y se incrementan también de manera importante las salas de exploraciones especiales, pensando también en las exploraciones endoscópicas. El consejero de Sanidad ha alabado la gestión del hospital por sus buenos resultados y los datos de listas de espera, muy por debajo de la media regional y nacional. También ha recordado el esfuerzo inversor en equipamiento en este 2017. El hospital dispone de más de un millón de euros para renovación de tecnología, además de las obras de sustitución del hospital de día oncohematológico. Además de esas obras, el hospital, como digo, dispone ya de más de un millón de euros, con lo cual vamos a renovar de manera importante la tecnología. Vamos a adquirir un mamógrafo digital con tomosíntesis. Vamos a renovar tres ecógrafos con mejores prestaciones que algunos de los que teníamos. Estamos adquiriendo una torre de video laparoscopia quirúrgica. Estamos renovando algunos de los monitores de anestesia, una de las incubadoras para pediatría y tecnología pequeña que también vamos a renovar, a adquirir, a reponer, en un esfuerzo de mejor dotación tecnológica del hospital. Para la elaboración del documento definitivo del nuevo hospital se tendrán en cuenta las sugerencias y propuestas de las asociaciones vecinales y de los profesionales sanitarios. Posteriormente y de forma inmediata se procederá a la licitación y ejecución de las obras.